¡Suscríbete al canal! No me digas que bajo Ah, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, muerto Eh, te robé la kill, ¿no? No, no, casi Bueno, en todo caso, entonces te salvé Y se va, y se va y me deja aquí Exactamente, escucha desde lejos Mira, 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 mira Mira esto, mira esto ¿Qué quieres hacer? No, 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 no Ok, ya te debo pasar Ala, ala, esto me va a... Ahora sí, comenzamos A ver, a ver, ven, 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 tírame, tírame, tírame nomás Tírame, a ver si puedes, tírame, tírame, ah, tírame, ah Aquí no puedes, aquí no puedes Uh, aquí no puedes, aquí no puedes Ah, pues no puedo Mira, me tiro al vacío y te digo Hola, amigo Me cago en tu vida Uno me pregunta que cómo puedo hablar Cómo, a ver, me dice Che, cómo puede hablar con un admin o owner Cómo puede... no le entiendo, la verdad Yo tampoco Che, cómo puede hablar con un admin o owner Así, detalladito te lo he dicho Parece que quiere ahí el mini YouTube Pero... es que... está mal Mira, 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 vamos a hacer focus No te entiendo Bueno, vamos a hacer focus al que me quiso hacer focus Vamos a hacerle focus al que me quiso hacer focus A ver, chicos Me cago Aquí está Diego, de testigo Que es un servidor muy bueno, de hecho Por cierto, ¿sí o no, Diego? Sí, 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 está bueno Es un server bueno El único problemita que tiene es que es solo para Skyward, ¿no? Sí Pero bueno Eso... eso tampoco es que pase nada O sea, el server está bueno y ya está No es que tenga gran cosa Se ha tirado al vacío Wow Wow Me quiso tirar Wow Hola, hola No, 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 no Me quedé en el agua Me quedé en el agua Me ha matado Es que no me lo creo Quienes ir al medio y ya está Eh, igual me voy a coger partículas Bueno, igual no me cojo partículas Porque no alcance Dime que me toco una espada No No, eso me tocó Muy poquito bloque para ir al medio Y agarrar Ya te vi Eres el único fake ahí Con ese nombre tan feo No le puedo pegar, no le puedo pegar Bueno, ya le puedo pegar Bueno, ya te dejé a Londini No le podía pegar O sea, ¿qué quieres que te diga? Igual te diste cuenta que me pegó varias veces Porque no le puedo pegar No me quedé sin amadura Espérate, espérate Mira, mira, mira Estás muerto No Casi me matas, trula Hasta montana tiene Casi me matas Igual, ya dije en el canal Que en este server no haré Estoy grabando, dice Yo también le pongo a la Pokémon, 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 Pokémon Pokémon Es una tilde Es Pokémon, no Pokémon Eso mismo Y yo Aquí Se me da por romper los cofres Sabes, yo nunca rompo los cofres Pero aquí Tengo por romper cofres Sí, problema que No tengo keys Y bueno No puedo romper nada Ah, mira Igual yo aquí No me estoy ordenando Al inventario A ver si le viene por la espalda Alguien y lo mata Sí, sí, sí Pero a él No a mí Ya está, morí Es que Ah, mira Has ganado O sea que guay Es que los mapas Sí, sí, sí Hay seis personas O sea Ya te digo A veces este server Está con cuarenta personas Así dentro Así de simple Ajá Así de simple Para toda la familia Cuarenta personas dentro O sea Esto es flipante No es por nada Pero estoy Jala Sorri vivió Sorri Sorri vivió Sorri vivió Sorri vivió No, perdón Sorri Es que vivió Me cago en tu vida Y que haces Me haces en YouTube Dile aquí Nada Paseando ¿Qué te cuesta? No, pues Estoy con el otro Mini YouTube Aquí Que dice Estoy grabando Lo digo Yo también Vamos a iniciar la partida Espérate, espérate ¿A cuál te metiste? Ya la iniciaron O sea No Me da para desescribir el comando Por eso dije La voy a iniciar Pero no La iniciaron ellos Igual aquí No Que le han puesto P Listo Me voy a organizar Todo esto acá Por cierto Y Dice Poder Poder Bueno, ya está No tengo nada más Tengo dos de poder Los dos se fueron al medio Y no tengo Underspills O sea Esto es flipante O sea Flipate unisuelta Hacer cuenta Lo básico Voy haciendo cuenta Y ya se murió uno Y tú matas No Vaya lagazo No, no Tú lo matas No te preocupes No, no, no Es que Me fue super lag Me fue super lag Mira, mira ese combo Es super manco Sí, sí Ya lo veo Que es manco Pero Bueno, realmente No es lag Es bug ¿Qué quieres que te diga? Porque de por sí El server va a ser O lag Y más para la poca gente Que hay Es que esto Esto no tiene lag Este server no tiene lag ¿Y cuándo? Empezar Es que Qué guapo es Empezar las partidas Ahí no tengo a nadie Imagínate Este matón no tiene rango Que yo puedo hacerlo ¿Qué? Que yo también puedo hacer eso Yo sé que no tengo Ajá Sí, sí, sí Aquí puedes iniciar la partida Tú mismo Uf, casi me mata el vato No, porque Eso no se puede Porque hay jugadores que No, digo Casi me matan a mí No me digas que te han matado No, este vato Yo no tengo armadura Así que voy a matarte a otro Así de simple Ya, ya, ya Lo veo, lo veo Lo veo Mátalo tú, no tengo rango No, no Me viene este A ver si le logro Disparar por ahí Unas bolitas Toma, fuera El tira Al tira Se lo debería dar un golpe Ajá No me digas Mátalo, mátalo Mátalo Ya vamos a ver Si Si hago esto Amigo Tú Que estás ahí en directo Sé que quieres ganar Pero venga Dale ya No Me he liado Tres veces Ganas tú Eh La lava La lava La lava La lava O sea En mi pantalla Sale que yo he puesto lava Pero nada Vaya Vaya pedazo de lava Venga Bye bro Bye, bye, bye Que te vaya bien Es que qué malos Son aquí los youtubers Son Son muy fáciles De rectear O sea Nada, nada, nada ¿Por qué te dicen hacker? ¿Quién me dijo hacker? No, no, no Si no que es van Es de repente ¿Sabe que le p... Vale, vale, vale Árbol rush Dice A ver esto Ah, mira O sea Bonito mapa La verdad Tengo al lado a uno No sé qué Tengo al lado a otro Es que me van a hacer focus Así como antes me quisieran hacer focus Ey, pum 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 Normal Sí, sí, sí Voy a ver eso Estaba en eso No, 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 no Ah, qué guay Igual voy a votar de mediodía Y voy a votar Su aliado ¿En serio no le empiezan? Vale Gracias por empezar a Diego Es que ya era... Ya era demasiado O sea, no empezaban la party No me lo creo Me quieren matar Arcasos Es que el del fondo El mismo youtuber Está que me quiere matar Arcasos Míralo No, mira Mira Juan El que me va a decir Estaba que me quería matar Arcasos Ay, bro Ya lo maté Ah, ya ves, ya ves Tú lo hubieras visto Me pegó dos arcasos O sea, me dejó bastante vida Dice que me mantiene Mara Tú Dale para atrás Hola ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? No me lo creo Donde me tire 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 No, 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 no Me tiro Ala, qué asco Claro, si siempre dicen Te va a tirar Te va a tirar Sí, sí Es que el mapa es súper chiquito Mira Ya hay bastante gente De hecho Bueno, respetar Qué buen enderpearl ¿Quién lo lanzó? No, bueno, tú no Eh, cuenta Sáltale, sáltale Bien, bien ahí Bien ahí, bien ahí Bien ahí Bien ahí Se desapareció un bloque Ya ves, ya ves, ya ves Sí, sí Se desapareció Ah, que se desapareció Ah, no me va a dar A ver Espera, espera Quería informar algo O sea, este video Yo no lo voy a editar Para nada Realmente así como lo empecé Lo voy a terminar Y quiero saber Si quieren que por lo menos Le edite Y que aparezca la partida O también quieren Que se vea así Este lobby Pero realmente sería Solo en este servidor Porque el server Es bastante pequeño Y la verdad Editar solo para una partida No sé ¿Tú qué dices, Diego? ¿Será que lo edito Para una partida o no? No En este server no En este server La verdad es que no No sé Yo veo que no Eh, dale Spawn me a mi canal Tú Ahí está A ver ¿Qué mapas se metieron? Albol Rush otra vez ¿En serio? Vamos a votar OP O sea, el OP está guay ¿Qué que se te diga? A ver, ponlo No lo he probado Ahí va ¿Lo puedo votar? No, no Ni siquiera voté OP Pero bueno Bueno, bueno Ni siquiera me dejó OP Ajá Exacto Pero ¿por qué no me dan as maduras? Hola Sabes que te iba a matar Y después cuando ya la sé La enderpearl Me di cuenta No tienes enderpearl ¿Verdad? Bueno Nada 5 al 6 Esto por aquí Esto por acá No, mira No agarro nada ¿En serio no agarro nada? No Igual no agarro Entonces no toca aquí Bueno, yo sí que me cojo La armadura Porque aquí a mí No me dan gran cosa Hola Hola Ya mato Adiós Hola ¿Por qué haces eso, Diego? Porque la tenedad dura y Llega la paleta Ay, Dios mío Mira, mira, mira Vamos a hacer el último spawn de mi canal Ayuda, colabora Y ya Con eso ya me he quedado tranquilo Literal Hay que aprovechar O sea, no es por ser malo Pero hay que aprovechar ¿No? Yo me he quedado tranquilo Eh Pará, pará, pará No quiero que me vengan a estar por aquí Quitando las cosas Ay, ay, ay Creo que está terminando Bueno Acá mi amigo Ya está terminando el directo Saltemos aquí con él Hola, hola Adiós, adiós Vamos a otro mapa Ya voy a tomar por saco Tup, tup, tup Cofres Sobrecargados Dijo O sea, opes En este caso es opes Están buenos, ¿no? No es ni... Empuje 3 La bola de... Ah, no manches ¿En serio? Uff Empuje 3 Está bien empujo Mira, mira Tengo un youtuber al lado Ojalá lo mate Porque no tengo una pija Pero bueno Adiós Es que lo voy a matar Es que son bien easy Que se diga No, son super pros de Gober No digas eso Sí, 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 sí Son super pros Son los más pros de toda mi casa De la casa nomás Porque si no Ya tú ves Igual voy a por el que está aquí en medio Porque ya he llegado al medio Hola Es que lo vamos a hacer uno de los focos Bueno, fuera Que te vaya bien No sé qué pretendía Pero bueno Eh, tengo arco Mira Tú sabes lo que yo hago con un arco, ¿no? Sí Me te da la gente con arco Ajá Adiós Ha lanzado dos enderfellas Lo loco ¿Lo has visto? Claro, claro No, 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 no No, Diego, Diego Por no tener organizado la enderfell Ah, vamos, vamos, vamos Vamos por otra, vamos por otra Ya hay bastante gente Mira, incluso hay un VIP Es que el VIP está súper barato, chicos El VIP cuesta creo que dos dólares Ni siquiera son dos euros Son dos dólares Mira, me voy a comprar el rango más caro No hay que pagar Claro Cuesta siete Es que cuesta siete Siete dólares El más caro El más cheto Y tienes casi todos los kits desbloqueados Por no decir todos O sea, es súper barato Vale, voy a comprar Dice Como no tengo nada que hacer Como a mí me duele la plata Yo me la voy a comprar Sí, ok Sí, ok Ala, me ha metido árboles Sí, sí, estamos iguales Uno por cofres básicos No, no, no me jodas Yo bote sobrecargados Dime qué salió ¿Qué te metiste? Uh-huh ¿Al mismo que tú? Algo Algo rush No, no, no Entonces me he metido Mira Igual me quería venir ese Igual te digo Hola amigo Igual te digo Chao amigo Porque me vas a matar Estoy muerto Ah Me mató por el aspecto ignio ese Torrón Eh, pero tú Ah no Tú matas tan que sea Bueno, sí O sea, lo maté y él me mató Lo único que me gusta Se te ha cortado Se te ha cortado Ah, sí Árboles, árboles rush Otra vez Sí, sí O sea, el server está re bueno Porque como se dan cuenta Es rápido No tienes que estar pasando tiempo Ni nada Es coge, entra, juega Coge, entra, juega Y es para Aquí entretenerte Madre mía Ya tú sabes cuánto te vas a entretener ¿Sí o qué? Sí Igual te digo Adiós tú No sé quién eres Pero adiós ¿Quién fue el medio también? No sé Eh, me quedé guiado No sé Pero ¿Quieres saber Contra quién me toca? Lo mato Lo mato Uno que tiene la bolita de empuje Y por estar aquí Todo es prevenido Me va mal Come, 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 come Otra vez he muerto Es que Me he quitado la espada Me he quitado la espada Sabes que Me comenzó a pegar Y después me puse la espada Y después lo maté Es que madre mía Es que estás Y yo quiero pepear sin la espada Sabes, eso se llama A mano Puño Bueno, galletas, galletas Galletas es el mismo de De acá, ¿no? Sí No, pues yo creo que el élite Ah, no, son los mismos Ahí está Ya comenzó Ya comenzó Dice, ya empecé la partida Ah, chicos, por cierto Aquí puedes empezar partidas O sea, no importa Que estén solo tú y un amigo Ustedes cogen Ponen el comando Y empiezan a partir Yo quería Y así de simple Así de simple O sea, no sé A mí la verdad Es que sí me ha gustado Observar O sea, fuera de bromas Y todo Me ha gustado bastante No me lo creo Que me mata Que me mata Que lo que lo mata de Gober Yo no sé De que me mata Eh, por un rato Se ha ilusionado De que me iba a matar Se desapareció Lo que ¿Eh? Vamos a matar Que no se mire Iban por la espalda Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja ¿Has visto lo que le ha pasado Al vato? Qué buena Yo me río del otro Y para las cosas Para las cosas que hago yo son lamentables Para las cosas que hago yo son lamentables A pizza, pizza No, no, todo esto está en cámara O sea, el video no sé cuánto va a durar Igual lo recortaré un poco Pero todo esto va en cámara Las cosas que más mal me pasan Sí que las recorto Por eso, por ahí a veces que Hay veces que qué No, no, no Mejor me callo No, han votado básicos, ¿sabes? Espérate Aquí es así, así Y ya llega Qué haces así, así Ya llegas Es que Qué haces así, así Y vas a por el de al lado Y nada Y nada que ver Y nada que ver Y nada que ver Tú me dime, me dime Venga, fuera Adiós amigo Que te vaya bien Mira que Cada menos aquí Y te voy a salvar el culete Porque te van a matar Adiós No me seas No me seas No me seas No me seas guarro No me seas guarro No me seas guarro Me querías pegar con la caña Para que me caiga la lava, eh Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo No olviden suscribirse al canal Activar la campanita Para que no se pierda Ninguno de mis videos Y algo más, Diego Suscribirse al canal Y bueno, eso ya lo dijiste Bueno, hasta la próxima Adiós